Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación. A veces tenemos alguna parte inflamada en nuestro organismo. Puede ser un órgano. O bien podemos tener todo el organismo, todo el cuerpo entonces, inflamado. Bueno, hay que entender qué es la inflamación para poder atenderla adecuadamente en base a los recursos naturales. ¿Inflamación? ¿Sí? A veces tenemos inflamadas las manos, los pies. O bien nos vemos todos inflamados, la cara inflamada. Ya es una situación sistémica, hay que atenderla. Pero de la manera correcta. Porque la inflamación es un estado de crisis del organismo. Esto hay que puntualizarlo. La inflamación es un estado de crisis. Y bueno, puede venir acompañado de algunos síntomas. No solamente nos vemos inflamados, sino también hay dolor, hay enrojecimiento, llega a aumentar la temperatura o bien algún edema. Entonces la inflamación puede afectar a un órgano o bien puede afectar algún tejido o bien puede ser de carácter generalizado. Por ejemplo, a veces tenemos una fiebre alta. Se considera entonces que hay una inflamación sistémica de todo el organismo. ¿Sí? Regresemos. Puede ser la inflamación de carácter generalizado. Cuando tenemos una fiebre alta, entonces se considera que hay una inflamación sistémica. O sea, todo el cuerpo está afectado con esa inflamación. En la medicina convencional, ortodoxa o alópata, ahí se considera que cualquier tipo de inflamación es un padecimiento, es una enfermedad en sí misma. Y hay que suprimirla. Si utilizan antitérmicos, o sea, para bajar la temperatura, o antibióticos, cortisona, u otro tipo de drogas sintéticas, son los recursos, ¿no? En el caso del herbolario es muy diferente. Bien, porque sí, aquí no se trata de bajar la fiebre rápidamente. Y si hay dolor, no queremos que desaparezca así tan pronto, ¿no? Tenemos que ubicar bien, pues es la manera en que nos está guiando el padecimiento, de dónde está el dolor partiendo, para que de esta manera ubiquemos cuál es el órgano afectado, el músculo. Y la fiebre, pues nos está ayudando. Sabemos perfectamente que lo único que hay que hacer es utilizar algunos recursos en herbolaria para que se ventila el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo se está depurando. Necesita, pues este tipo de reacción, donde se eleva la temperatura. Nada más hay que mantenerla bajo control, que no se eleve demasiado. La fiebre ayuda a que se acelere el metabolismo. Si, miren, cada vez que sube un poco la temperatura, digamos unos 4 grados. A veces mucho, ¿no? 4, digamos 2. Lo que pasa es que se va multiplicando las reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Los sistemas defensivos se van acelerando, se duplica, pues, el efecto. Entonces, todos los mecanismos relacionados con la eliminación de toxinas, pues, se aceleran cuando la temperatura se eleva un poco. Claro, nosotros no sentimos este proceso. No pensamos que sea beneficioso en el momento. Es incómodo, es molesto, por supuesto. Pero sí, ya el organismo ya está trabajando, ¿no? Ya está desechando, ya está eliminando sustancias que están ahí, pues, afectando, ¿no? Intoxicando el cuerpo y, pues, está en esta crisis. O sea, es ya al límite, ¿no? Ya no puede continuar este tipo de intoxicaciones en el organismo. Tiene que el cuerpo reaccionar y eliminarla. Y entonces aparece la inflamación, la elevación de la temperatura. Según los principios, ¿no? De la medicina natural o herbolaria, la inflamación es una reacción del organismo. ¿Sí? Una reacción, una ayuda, un beneficio que tiene lugar con el objetivo final de eliminar toxinas, ¿no? Que se encuentran ya por mucho tiempo alojadas en las células o bien en los tejidos. Eso ya está entorpeciendo el funcionamiento del metabolismo. Por lo tanto, pues, viene la crisis, ¿no? Hay que resolverlo ya. No hay que esperar más tiempo. Entonces, la inflamación para el concepto herbolario naturista es un proceso de desintoxicación del organismo. Es un proceso de limpieza. O sea, no es conveniente eliminarla completamente. Más bien hay que apoyarla, hay que ayudarla. Hay que favorecerla. Claro, en algunos casos, pues, sí tenemos que actuar más pronto, ¿no? Pero para eso son las fórmulas, ¿no? Para coadyuvar. En este caso, pues, si sabemos que la inflamación es un acto de desintoxicación que está liderando nuestro organismo, pues, hay que buscar también plantas que favorezcan que esta situación, pues, no dure tanto, ¿no? Para evitar algún daño. O sea, si es exactamente una inflamación, yo utilizo algunas plantas. Pero es que una vez que ya no tenga yo este proceso en marcha, es entendible que la temperatura cede por sí misma. Es entendible también que la inflamación también va a ceder una vez que esté mi organismo más desintoxicado, que tenga menos toxinas, pues, en las células, principalmente en los tejidos, en las articulaciones. Bien, por esta razón, entonces, en las terapias cervolarias, pues, se considera que la inflamación no debe suprimirse con drogas, sino ayudar, ¿no?, a que cumpla su función. Eso es lo que tiene un efecto sanador sobre el organismo, este acto de inflamación con un poco de temperatura y molestia, pero sé de pronto si es que ayudamos a este proceso, no suprimiendo, ayudando. Algunos van a preguntarse, bueno, y si la artritis o la fibromialgia, que son procesos inflamatorios, tienen también un efecto positivo sobre el organismo, porque, pues, la gente se queja mucho, ¿no? Bueno, en estos casos de artritis o fibromialgia, el cuerpo está intentando eliminar toxinas, pero no lo está consiguiendo, ya que no tiene la energía vital suficiente, y por eso la inflamación se vuelve de carácter crónico, difícil de resolver, pero sin embargo se puede, ¿no? Ya vimos que una inflamación en sí, pues tiene que utilizarse plantas que favorezcan prontamente, que se elimine, ¿no?, no que se deshinche, porque no se va a deshinchar, no se va a desinflamar esa parte del cuerpo, pues, mientras yo, pues, tenga las toxinas presentes, no tiene lógica, ¿no?, puedo trabajar con alguna sustancia que baje la inflamación, pero, ¿cuál es el beneficio? Baja la inflamación, lo más mientras duele el efecto del fármaco, una vez que termine el efecto, pues, como las toxinas ahí siguen, pues seguirá inflamado, ¿no?, hasta que se vuelva crónico. Entonces, algunas terapias como la homeopatía, la acupuntura, o las plantas, ¿no?, sí utilizan algunos recursos para calmar, ¿no?, la inflamación a corto plazo, pero no puede ser de inmediato, porque de lo contrario suspendemos el proceso y entonces ya queda inconcluso y va a retornar el intento, muchas veces, ¿no? Así, si nosotros buscamos que ayudemos a esta depuración orgánica que está avisándonos a través de la inflamación y la temperatura, pues vamos a evitar que se dañe algún órgano o que se dañe algún tejido por haberla suprimido violentamente. También tiene que ver la nutrición. Tenemos que utilizarla adecuadamente. La nutrición adecuada calma la inflamación, tanto la crónica como la aguda, y no lleva mucho tiempo. Sí, desde luego que tenemos que utilizar la alimentación porque estamos viendo de que ya hay toxinas en el cuerpo, entonces continuar con la misma alimentación pues va a dar el mismo resultado. Va finalmente a generar inflamaciones porque no hemos eliminado de la dieta la ingesta de sustancias que están intoxicando nuestro organismo. Ahí viene el cambio, ¿no? Hay que cambiar la alimentación para que la dieta y la nutrición adecuadas favorezcan pues lo que es esta depuración orgánica, ayudarla a que cumpla su propósito y hay que evitar que vuelva a reaparecer en el futuro. Así que una dieta natural junto con una suplementación adecuada pues van a favorecer los mecanismos normales a los que el cuerpo humano recurre en momentos de crisis inflamatoria. Es una crisis inflamatoria y estamos explicando claramente el por qué tanto como utilizar antiinflamatorios pues no va a dar el resultado que necesitamos porque retorna, ¿no? Una vez que el efecto del fármaco se haya eliminado de nuestro organismo que puede ser después caer en dependencia porque hay que aumentar la dosis y esto pues desde luego crea una dependencia que no es bueno porque pues se va dañando el órgano mientras siga con las toxinas. Entonces pues vamos a ver que algunas causas de la inflamación pueden ser, ¿no? Alguna infección por eso es que a veces nos inflama los senos paranazales cuando hay sinusitis cuando se inflama la vejiga pues le llamamos cistitis, ¿no? Incluso se inflaman los pulmones bronquitis incluso hay gente que se queja de la inflamación de los vasos sanguíneos vasculitis inflamación de la piel dermatitis bueno también se nos puede inflamar cuando hay una lesión alguna parte de nuestro cuerpo de nuestra piel que se ve afectada por un corte o por un golpe pues vamos a notar que está inflamada a veces pues el sistema inmune se ataca a sí mismo nos dicen por error a esto se le llama enfermedad autoinmune puede ser el caso de la diabetes de la artritis reumatoide de la enfermedad inflamatoria intestinal y también a veces pues puede ser por alguna adicción por ejemplo el tabaco o puede ser por algún procedimiento de terapia como puede ser la radiación la quimioterapia bueno si ya tenemos una inflamación pues podemos nosotros favorecer que se elimine depurando más pronto más rápido ahora a menudo pues podemos apoyar ¿verdad? utilizando nuestros recursos nuestras fórmulas depurativas principalmente un depurativo general hay que recordar ¿no? que la inflamación es una respuesta ¿no? nos protege naturalmente para que no se dañe algún órgano algún tejido la inflamación aguda o sea la que aparece de pronto es una respuesta inmune puede durar unos cuantos días o normalmente pues se desactiva sola ahora este tipo de inflamación es beneficiosa para la curación claro a veces está acompañada de sensaciones desagradables dolor ¿no? puede haber dolor de garganta cuando es en la garganta la inflamación o bien picazón después de cuando nos pica algún insecto alguna vispita alguna hormiga ¿cómo se identifica una inflamación? pues por lo mismo ¿no? hinchazón tumefacción dolor físico ¿no? aumenta de calor una parte del cuerpo entonces no hay que olvidar ¿no? que la inflamación es una respuesta del sistema inmunitario pero para proteger al organismo pues de alguna infección alguna lesión o bien por las toxinas que hay en el cuerpo entonces vamos a utilizar nuestros recursos si tenemos alguna parte hinchada algún órgano algún tejido pues para que de manera correcta atendamos este tipo de inflamación que a veces es generalizado ¿no? o los pies están muy hinchados tenemos edemas o cosas así parecidas que hacen que sea muy molesto ¿no? el tener una inflamación vamos al corte regresamos bien estamos platicando entonces de una inflamación que pues ocurre entonces pues tenemos que buscar la manera de atenderla de una manera correcta ¿no? porque si los síntomas pues son incómodos son molestos tenemos que buscar a través de la causa cómo resolverlo ahora pues estamos viendo también que mantener un buen estado nutricional mantiene bajo los niveles inflamatorios también hay que hacer ejercicio regularmente hay que mantener el peso ideal sobre todo hay que mejorar la circulación sanguínea ¿no? hay que evitar fumar hay que disminuir las situaciones de estrés esto es muy importante ¿no? entonces pues miren es sencillo de entender ¿no? tenemos que buscar una estrategia adecuada para que la inflamación ceda porque muchas de las veces pues lo hacemos de manera impropia ¿no? o sea vamos como si fuera una enfermedad sobre la inflamación pero no realmente pues es un signo entonces esa no es la enfermedad ese es el aviso aquí tenemos que buscar algunas plantas que depuren en general todo nuestro cuerpo claro tenemos que atender la elevación de la temperatura a través de una acción terapéutica que es la diaforética que es la de ventilar el organismo abriendo los polos del cuerpo hay hinchazón también entonces la acción terapéutica generalmente utilizamos es la antiestasis y sistema inmune pues inmunostimulante también ¿no? esa planta que vamos a ubicar para que sea muy beneficiosa para atender pues todo el cuadro de una inflamación es la grindelia entre otras cosas ¿eh? porque pues ayuda bastante bien tiene propiedades que requerimos además es un antioxidante quiere decir que nos va a proteger para que no haya daño en nuestros tejidos en nuestros órganos y sobre todo que tiene esa característica ¿no? de combatir la inflamación a través de buscar la causa y resolverla también pues ayuda bastante porque es una planta que atiende bien para el caso de una infección que pueda ser por bacterias o por hongos bueno lo resuelve porque desactiva elimina hace sucumbir ese tipo de microorganismos que pueden causar una inflamación ¿no? ya vimos que puede aparecer en algunos órganos algunos tejidos o bien de manera sistémica generalizarse más ¿no? en más partes de nuestro cuerpo las grindelias pues atienden muy bien incluso los riñones o sea permite que se desinflamen cuando hay infección pues también las atiende ya vimos que es excelente para eliminar todo tipo de bacteria de hongo que esté causando con su presencia una infección que esté afectando todo el tracto urinario ¿no? no solamente los riñones sino también los conductos o también la vejiga así mismo pues esa cualidad que estamos buscando de eliminar la inflamación pues resulta bastante efectiva cuando incluso la inflamación ya es crónica como es el caso de las afecciones artríticas o artrósicas ¿no? y bueno pues también es para los espasmos entonces cuando hay un espasmo un encogimiento involuntario que nos provoca dolor por lo mismo de que está encogido en nervios también lo atiende lo relaja lo suaviza es bueno tomar lo que es este tipo de ayuda Grindelia pues es una planta con múltiples con múltiples beneficios ¿no? sobre todo pues sus acciones que destacan hay bastantes comprobaciones de esta planta pero algunas comprobaciones de su actividad antimicrobiana pues están debidamente estudiadas ¿no? se ha demostrado a través de experimentos que incluso tiene propiedades antifúngicas frente a hongos patógenos o también hongos toxigénicos ¿sí? muy efectiva esta planta muy efectiva para atender en este caso una inflamación hemos visto ¿no? que las inflamaciones a veces no ceden como es el caso de la fibromialgia como es el caso de la artritis osteoartritis pues se batalla bastante con ellas ¿no? pero este recurso presenta una solución excelente por lo mismo ¿no? de que pues la planta contiene lo que se necesita para que podamos nosotros resolver un caso como este ¿no? de inflamación claro muchas personas saben que hay dolor y los síntomas ¿no? generalmente hay cinco ¿no? los que se consideran como signos y síntomas de la inflamación como puede ser el enrojecimiento el calor ¿no? la hinchazón el dolor y la pérdida de la función bueno me refiero con pérdida de función porque el mismo dolor limita la movilidad o la misma inflamación severa está impidiendo el movimiento de la parte que estamos nosotros tratando de movilizar entonces hay diferentes tipos de inflamación que pueden ser menores pueden afectar una zona pequeña sin causar mucho dolor y por sí mismos con descanso algunos se resuelven pero a veces la inflamación también puede ser grande puede ser muy dolorosa y pues está indicando un problema mayor que debe de tratarse y es aquí cuando utilizamos las plantas utilizamos los diferentes recursos que nos presenta la naturaleza porque como ya hicimos mención pues también puede ser una situación de falta de nutrición la persona no absorbe bien los alimentos le faltan algunas sustancias o bien se intoxica demasiado con lo que está utilizando como alimento y pues llega el momento de la crisis que es la inflamación lo cual en sí no es una enfermedad ya reiteramos no sino es una acción del cuerpo para recuperarse para depurarse para limpiarse para quedar nuevamente con la actitud suficiente para poder reactivar las actividades normales diarias bueno está con nosotros jorge iván tiene comentarios interesantes para que nos amplie más el horizonte de los us que podemos nosotros dar a esta planta grindelia adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente la grindelia es un excelente recurso de la medicina tradicional particularmente porque tiene la capacidad de inhibir todos aquellos procesos inflamatorios que llegan a presentarse de manera sistémica en el organismo se trata pues de una planta herbácea de aproximadamente un metro de altura que se caracteriza por presentar unas flores muy elegantes en color amarillo a estas flores bueno particularmente se les atribuye la acumulación de diversos fitoactivos muy importantes y responsables de la actividad farmacológica que desarrolla la planta particularmente bueno pues vamos a encontrar un alcaloide muy interesante que es la grindelina también contiene numerosos aceites esenciales contiene diterpenos es una planta rica en flavonoides en compuestos fenólicos y también por supuesto en saponinas particularmente en el caso de las saponinas identificamos que a estos principios activos se les atribuyen acciones antiespasmódicas espectorantes funcionan como antitusivos son antiflogísticos muy importantes para inhibir los procesos inflamatorios del organismo y bueno pues también tienen efectos antiespasmódicos y antibacterianos esta planta es ideal para proteger a las vías respiratorias nos ayuda particularmente a inhibir los procesos inflamatorios que llegan a desarrollarse en las partes aéreas de este sistema es una planta que como ya lo mencionábamos funciona como un excelente antitusivo nos ayuda por supuesto a calmar los espasmos respiratorios tiene la capacidad para atender procesos relacionados con el asma nos ayuda mucho en el tratamiento de la bronquitis de la tos del catarro y en general en todas aquellas afecciones que se llegan a manifestar en las vías altas respiratorias y que tienen como característica común la producción de tos y de mocusidad o también de flema en este caso hay que recordar que la tos y la flema suelen ser algunos de los problemas que se encuentran asociados al frío invernal y que bueno desencadenan este tipo de procesos inflamatorios infecciosos respiratorios tanto en niños como en adultos en este caso bueno pues la inflamación y la irritación de la mucosa respiratoria generalmente produce la aparición de mucosidad y también de tos en este caso cuando se presenta una tos persistente a menudo viene acompañada también de estados infecciosos en el tracto respiratorio superior por ello bueno pues la grindelia es una planta muy importante porque vamos a encontrar tanto en sus flores como en sus hojas la presencia de determinados fitoactivos que tienen la capacidad de ayudarnos a proteger la mucosa como funcionan bueno pues reducen la inflamación y limitan también la producción de la mucosidad y de la tos particularmente bueno pues nos podemos referir a unos compuestos activos que son las aponinas las cuales bueno pues son principios activos de la grindelia que tienen la capacidad de reducir la tensión superficial que llega a presentarse en la mucosa esto bueno pues contribuye particularmente a reducir la viscosidad de la mucosidad y bueno pues se permite que esta pueda eliminarse de un modo más fácil de un modo más eficiente además bueno pues estos compuestos tienen también propiedades antiinflamatorias muy importantes porque van a ser necesarios para inhibir todo ese proceso inflamatorio que se va generando en las vías respiratorias superiores también importante mencionar que para efectos de que se puedan atender los estados infecciosos que acompañan a estos procesos inflamatorios la grindelia tiene dos fitoactivos muy interesantes los primeros de ellos son los terpenos estos bueno pues funcionan particularmente como agentes antimicrobianos y también bueno pues contiene polifenoles a estos se les atribuye un efecto antioxidante y bueno pues propiamente en su conjunto nos van a ayudar a fortalecer el sistema respiratorio y a inhibir la presencia de todos aquellos agentes que son productores de los estados infecciosos e inflamatorios también por otra parte hay que mencionar que la planta es muy interesante en el tratamiento de aquellos procesos inflamatorios que se llegan a manifestar en el sistema digestivo particularmente cuando hay mucha inflamación en el sistema digestivo bueno pues vamos a encontrar problemas que se asocian directamente a indigestiones a estreñimiento a acumulación de gases en el caso particular la planta posee también un compuesto activo que mencionamos se denomina grindelina este compuesto activo es muy importante para lograr eficientar los procesos digestivos para minimizar también la inflamación que llega a presentarse en este sistema por lo tanto podemos utilizarlo en el tratamiento de espasmos gastrointestinales lo podemos utilizar inclusive como un eupéptico que nos ayuda a mejorar el tránsito del alimento que pasa por el sistema digestivo por supuesto nos va a ayudar a eliminar la presencia y acumulación de gases en el tubo digestivo y principalmente va a ser las veces de actuar como un tónico digestivo para mejorar el funcionamiento de este sistema y en medida de lo posible inhibir la presencia de estados inflamatorios en el mismo también muy interesante para atender problemas del sistema urinario generalmente cuando llegan a desencadenarse infecciones en el sistema urinario en las vías urinarias que las más comunes pueden estar asociadas a piolonefritis que es la inflamación que se produce en los riñones como consecuencia de la presencia de un agente bacteriano o la cistitis a consecuencia de la presencia de agentes bacterianos en la vejiga urinaria o inclusive en la propia uretra de las vías urinarias la planta la planta es ideal ¿por qué? porque en primer lugar nos va a ayudar a inhibir la inflamación que se produce en las vías urinarias como consecuencia de estos agentes bacterianos nos va a ayudar a reducir el dolor nos ayudará también consecuentemente a limpiar las vías urinarias y erradicar la infección que produce este tipo de inflamación maestro vamos al corte regresamos bien es más fácil para nosotros si usted requiere alguna fórmula con gusto la elaboramos una vez elaborada es más fácil que se la enviamos directamente al correo que usted nos indique esto implica que cuando se dice una fórmula favor de proporcionar un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue pronto y así inicie su tratamiento igual rápido nuestra fórmula la colocamos la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la visualice si lo desea puede reenviar a un amigo a un cercano a un conocido o bien pues puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx recuerde que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien línea de ayuda herbolaria esto es para que usted llame si no puede salir de casa pues llame a la línea de ayuda herbolaria y pida su fórmula o pida que le manden también su fórmula a domicilio el envío es gratis el teléfono para comunicarse línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 en ecatepec nuevo domicilio a partir del día primero de febrero nuevo domicilio avisamos cambia de la anterior a este que voy a describir ahorita a partir de primero de febrero a partir de mañana en avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente a laboratorios salud digna frente a la estación del mexibus estación san cristóbal el teléfono para que tome nota 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en ecatepec nuevo domicilio autorizado a partir de mañana primero de febrero repito avenida vía morelos número 46 san cristóbal ecatepec frente a laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal teléfono 55 5 57 57 70 68 40 bien en tezcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 colonia centro entre fai pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 ahora en circunvalación en la merced cerca del mercado de los dulces anotamos la dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipurco ciudad de méxico en huipurco calzada de clarpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipurco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 80 y en el ¿cuánto hay enrojecimiento calor hinchazón dolor pérdida de la función también, ¿no?, por la molestia. La pérdida de la función puede resultar pues del dolor que está limitando, ¿no?, limita la movilidad. O también hay inflamación severa en que impide el movimiento de la zona. Hay un aumento de la temperatura o a veces hay edema. Molestias en la rutina diaria pueden impedir que se realicen las actividades básicas. Hay dolor al levantar objetos, al subir las escaleras, al caminar o al correr. Incluso, aunque no estén quietecitos, ¿no?, incluso al permanecer inmóviles. Sensación de fatiga general, cansancio, dolor localizado en el área afectada, dolor generalizado, nos duele todo el cuerpo, falta de apetito, pérdida de peso. Las digestiones incluso son difíciles. A veces aparecen úlceras en la boca, erupciones en la piel, pues tenemos un caso de inflamación. Bien, vamos a utilizar nuestros recursos para resolverlo. Anotamos la fórmula. Grindelia, goma de tragacanto, sabal, chocote, palo de sol, yolozóchil. Nuevamente. Grindelia, goma de tragacanto, jabal, sabal, chocote, palo de sol, yolozóchil. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Anotamos. Malungay con licina, castañal bravo, aspartato cocomplejo B, aceite de tortuga. Nuevamente. Malungay con licina, castañal bravo, aspartato cocomplejo B, aceite de tortuga. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional que va a coayuvar con la fórmula. Se toma solo, también coayuva para el sistema inmune, también para depuración general orgánica. Contra las hinchazones, por lo mismo, ¿no? De que hay toxinas en el cuerpo que hay que sacar, ¿no? Erradicar, eliminar, para que entonces sí, ya no hay inflamación. Es el elixir que vamos a utilizar, el elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo, el elixir clave 1810. Clave 1810. Se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse diariamente. Bien, pues esa es la fórmula ya completa. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo atender una inflamación. A veces las personas pues ya tienen tiempo con la inflamación. Y bueno, pues hay que resolverlo porque ya vimos que se cronifica. Eso pues significa que va a ser más difícil de resolver, ¿no? Y el padecimiento pues va a ser más severo, con más síntomas. Pues la persona va a tener sufrimiento, ¿no? Porque así es el dolor, ¿no? Incomoda, postra a las personas, la limitan sus movimientos y eso es muy triste, ¿no? Bueno, vamos a utilizar nuestros recursos para que esa inflamación ya no esté ahí presente, ¿no? Limitando nuestra actividad, nuestra rutina diaria, nuestro trabajo. Bien, vamos a recibir llamadas telefónicas para darle la forma a las personas que lo solicitan. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, a tus horas y te escucho, adelante. Mire, doctor, yo desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años he tenido muchos problemas en las anginas. Me salen muchos puntos blancos. Sí. Me dan medicamento, nada más pasan los síntomas y no se me quitan los puntos blancos. Sí. Y a los quince días otra vez y ahí voy, ahí vengo. Sí. Hace diez días yo me sentí, siempre voy por el mismo doctor. Sí. Me sentí muy mal de las anginas y fui y me dio este antibiótico, me dijo que pues que traía puse en las anginas y que fue y que vino, ¿no? Sí. Yo seguí con mucho dolor en las anginas, doctor. Hace diez días, mucho dolor, mucho dolor y que va a pasar y va a pasar. Me daban para el dolor y no lo aguantaba y no lo aguantaba hasta que yo le dije que ni quiera la prueba del COVID. Sí. Salió positiva. Ajá. En la prueba del COVID salió que ya me había dado tres veces pero que ya no traigo defensa. Entonces, doctor, él me dio un antibiótico. Sí. Pero la verdad, doctor, ya se me acabó el día de ayer el antibiótico, todavía tuve fiebre, tengo muchos sudores en la noche, no sabe cómo me duele la garganta, doctora, sacó para cualquier esfuerzo, traigo la lengua muy cocida, me siento toda caliente por dentro, muy débil, los brazos. Sí. Tengo mucho dolor en el pecho y luego me dicen que no traigo defensa. Este, me siento muy caliente de la garganta y de la lengua, el pecho. Sí. Como si me quemara la garganta, me duele el estófago, el oído. Pues ya no tengo fuerza ni levantarme, doctor. Ya el doctor me dice que, pues, el sistema inmune tiene que levantarse, pero pues ya. Vamos a restablecerlo, no te preocupes. Vamos a hacer lo que se levante. Me siento muy deprimida, yo siento que me voy a morir. Sí, me imagino. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a restablecer el sistema inmune que, pues, desde luego, si está apagado y que podemos restablecerlo. Y eso nos va a dar la ventaja de que podemos eliminar ya las infecciones que no han querido ceder. ¿Qué es? Treinta y seis años. Treinta y seis años. Y peso cincuenta y cinco kilos, pero me siento muy débil. Ya quiero dormir en la noche, me siento muy mal. Pero te puedes fortalecer, eso no te desesperes, ¿eh? Tu pronóstico no es malo. Siento un poco muy caliente. Ya nadie me da respuesta en el doctor, ya nadie me dice nada. Bueno, pues yo estoy dando respuesta, por supuesto, ¿no? Con mucho gusto te voy a hacer tu fórmula. Ayúdenme, por favor. Sí, en eso estoy. Con gusto. Bueno, vamos a hacer tu fórmula. No te me desesperes porque la verdad es que vamos a salir adelante muy pronto. Bien, anotamos la fórmula. Utilizamos ervasuecas. Entonces, utilizamos yolozóchil también, copalchiblancos también. Utilizamos palomina, tianguis, guaraná también. Son las plantas que vamos a ocupar para tu formulación, para restablecer el sistema inmune. Entonces, necesitamos hervas suecas, yolozóchil, copalchiblancos, palomina, tianguis, guaraná. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, seguimos entonces con el tratamiento. Vamos a hacer una formulación ahora con suplementos. Bien, anotamos entonces. Utilizamos cayena con licitina, encina de mar con metionina, aceite, digo, de tiburón también lo agregamos, germen de trigo con vitamina E, germen de trigo con vitamina E. Bueno, ahí está. Bien, entonces, fue lo siguiente. Cayena con licitina, se fue la primera. Encina de mar con metionina, aceite de tiburón, germen de trigo con vitamina E. Una de cada una, antes de cada alimento. Verás cómo te restableces pronto. Me dio gusto atenderte. Bueno, atienda a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, habla la señora Paloma. Paloma, adelante, te escucho. Sí, mire, el motivo de mi consulta es para comentarle, pues, que yo estoy sufriendo mucho de depresión y ansiedad. Sí. Y eso me pone mal, pues, porque me desespero mucho. Mis nervios están muy alterados. Sí, ¿qué más? Sí, y pues yo la verdad me siento muy desesperada, me siento muy nerviosa. Te comprendo, pero sí, salimos bien, no te preocupes. ¿Qué edad tienes? 47 años. 47, ¿cuánto pesas? ¿Cuántos kilos pesas? ¿Cuántos kilos pesas? ¿Cuántos kilos pesas? 64. 74. Ajá. ¿Y tu estatura? 162. 162. 162, bueno. ¿Qué más tienes? Pues, ahorita es eso, pues, que no puedo dormir. Tengo mucho insomnio y me duele mucho la coronilla. Mucho, mucho me duele. Sí. No puedo, no puedo dormir. Sí. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Entonces, vamos con lo siguiente, ¿no? Primero teotomí, luego anís de monte, ortiga delgada, nuez moscada, lícoris, cardosanto. Fue lo siguiente entonces, teotomí, borraja, ortiga delgada, nuez moscada, lícoris, cardosanto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla después de cada alimento, después de cada alimento. Me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Lourdes Rosa Rodríguez, mire, para una fórmula, porque es mi hija, pero que cree que ya desde que nació padeció mucho de la garganta y de hígado brazo, de ha padecido un sinfín de enfermedades y me dicen que esté del riñón y me dice ella que ahora cae a la razón que ya desde que nació, nació mal de la tiroides y ahorita están por retirársela porque ya el corazón se lo daño, ya tiene un pedacito muerto y ya ahorita se lo quieren retirar, le quieren retirar la tiroides en el seguro, pero no quieren que vaya a urgencias porque ya la tiene negra, se siente cansada, le da vómito, dolores de cabeza muy fuertes. Bueno, tiene muchas cosas, doctora, a causa de la tiroides y pues está en la menopausia, dolor de espalda, dolor de huesos, dolor de pecho, dolor de los nervios. Bueno, bueno, se queja de todo. Bueno, pues hay que resolver, ¿no? Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Con gusto. Qué amable. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Entonces, con lo siguiente. Empezamos con fenogreco. Esa es la planta eje, ¿no? Entonces, fenogreco, yuliana, cuachalalate, chuca, pimienta de jamaica, palo azul. Sí, son todas. Entonces, sería lo siguiente. Fenogreco, luego yuliana, cuachalalate, chuca, pimienta de jamaica, palo azul. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Gelatina natural. Serpentaria. Alfa linoleico con vitamina A. Chía. Fue así entonces. Gelatina natural. Serpentaria. Alfa linoleico con vitamina A. Chía. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Medio gusto atender. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jorge Ibar, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Nos despedimos con una frase de Milton Barley. Cuando las oportunidades no llaman a tu puerta, construye una. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.